Signo de exclamación abierta Cookie Run, Kingdom ha revelado otro adorable personaje de Cookie de un miembro de VETS. El popular juego móvil anunció que colaborará con el grupo mundial de K-Pop VETS, y lanzará un evento especial en el juego. La próxima colaboración entre VETS y el popular juego móvil Cookie Run, Kingdom the Dead Seasers se titula Braver Together, inspirada en uno de los valores centrales de la franquicia, bravery, y los valores fundamentales de VETS de unir a los fanáticos para lograr grandes cosas. El evento exhibirá una combinación de eventos únicos, incluida una versión de VETS Cookie Run, mapas temáticos de VETS especialmente diseñados, así como un concierto en el juego. El juego comenzó a revelar los personajes especiales diseñados para cada miembro, y reveló el personaje de Galleta para Chey Hope el 27 de septiembre, KST. Ahora puedes preinscribirte en VETS X Cookie Run, Kingdom, también conocido como Xencrc, para obtener las ventajas especiales del juego. El juego comenzó a revelar los personajes de VETS, y lanzará un evento especial en VETS, y lanzará un evento especial en VETS, y lanzará un evento especial en VETS. VETS, y lanzará un evento especial en VETS, y lanzará un evento especial en VETS, y lanzará un evento especial en VETS. VETS, y lanzará un evento especial en VETS.